Nosotros no sucumbimos a la glorificación de los chibolos que han fumado demasiado. Hola amigos, ¿qué tal? El periodista Beto Ortiz decidió defenderse y aseguró que se reveló frente a los chibolos que han fumado demasiado y se ponen violentos. También confirmó que siempre defenderá a la Policía Nacional. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. Beto Ortiz se defiende, me revelo frente a los chibolos que han fumado demasiado y se ponen violentos. Beto Ortiz decidió nuevamente pronunciarse respecto a las innumerables críticas que le han hecho en redes sociales por defender a la Policía Nacional, quienes han sido señalados como violentos con los jóvenes en la Gran Marcha Nacional. Ahora resulta que para ser políticamente correcto, para estar a la moda de los jóvenes y la generación del Bicentenario, hay que decir que la Policía es asesina. Fíjense ustedes, esa es la nueva moda, la nueva ola. Si la gente quiere estar a la moda y quiere congeniar con los chibolos y quiere granjearse la simpatía de estas barras bravas y Corea por las calles policías es asesina, bueno, si para estar a la moda yo tengo que decir que mi Policía Nacional es asesina, lo lamento mucho señores, me revelo contra esta grita ridícula, mezquina y sobre todo antipatriota y antidemocrática, porque a la Policía Nacional le debemos muchísimo. Asimismo, el periodista aseguró que él siempre le rendirá homenaje a la Policía, porque según él, nosotros como peruanos le debemos mucho a los agentes. Yo no soy Paco Bazán, a mí no me van a hacer el bullying en redes porque ya no tengo, o sea que ni los leo ni me entero. Ministro del Interior Rubén Vargas, ¿usted cree que su Policía Nacional está compuesta por... Nosotros no, nosotros no sucumbimos a la glorificación de los chibolos que han fumado demasiado y se ponen... No, sí, es triste y es trágico que dos jóvenes hayan perdido la vida ridículamente, estúpidamente, absurdamente, para derrocar a un pelmazo como Merino. A mí me parece que hay que homenajear a los policías que se han enfrentado con estas hordas y han quedado gravemente heridos y es el lado de la historia que nadie cuenta. No se retracta y sigue de soberbio. El comunicador sigue adelante con sus polémicos comentarios y esta vez salió a defender a la policía. ¿Crees que está en todo su derecho de posicionarse del lado de estos? ¿Los manifestantes fueron agresivos con los policías como él señala? Deja tus comentarios en la parte de abajo. Recuerda darle like a este video, compartir y suscribirte. Hasta la próxima. ¿Y tú qué opinas de esta defensa del periodista? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.